Muy buenas chicas, chicas, vamos con un unboxing, por aquí viene, por aquí viene la caja, ven, a ver, que tenemos, a ver, que tenemos por aquí, popitas, que a la Rocío no le gusta, que por cierto, muy atentos, porque próximamente, bueno, ya mismo no hay un unboxing, en esta casa, en esta casa, este es de los últimos unboxing, así que preparaos, que ya vamos anticipando algo, y todavía no hemos anticipado todo, pero se vienen cosas, pues, emocionantes, emocionantes, empezamos, mira, peanut butter en polvo, para hacer dulces, cosas ricas y sanas, recetita, por aquí, botellín de agua, para entrenar, bien, sentimos, ¿Qué botellín de agua es? Pues, este botellín de agua, ¿qué te parece? Super, a ver, ¿qué pesa? No pesa nada, ¡ay! a ti, a ver, ¿por qué? ¿para qué lo quieres quitar? Para llevarlo, como una mochila, porque estaba menos adecuado, ¿qué opináis? ¿que es una mochila o no es una mochila? Yo creo que no, yo creo que va bien el mismo, pan de hamburguesa, multicereal, por aquí tenemos dos, de multicereales, super ricos, y tienen más proteína, menos carbohidratos, que los panes de hamburguesa normales, Esto, para el final, esto, para el final, para el final y para el final, la ropita para el final, para el final, esto, crisis, esto nos viene muy bien y fantástico para lo que se viene prontito en nada, Están muy atentos a nuestras redes sociales, en Instagram, que se vienen cosas muy chulas, en nada. Falafel, ¿cómo se hace? No tengo ni idea, pero lo investigaremos, que seguro que está super rica. Sí, vamos a probar esto. Aquí viene esto, claro, bueno, pero para el final, vamos a empezar por algo. ¡Esto! Cereales, ¡oh, qué rico! Esto sí lo voy a probar yo ahora. Protein Puffies, es como cereales de chocolate, hay chocolate blanco también, que ahora aparecerá por aquí. Noodles, en un minuto, muy atento, que esto vamos a compartir también recetita, que es un producto nuevo, no lo hemos visto, no lo hemos probado, así que nada, lo probaremos. Bueno, empiezo ya por aquí, porque si no se ve que nos topa al final, al final, al final. Bueno, ya tenemos aquí, pues una super toalla, toalla, que en un momento nos vamos a la piscina general, es super chula. ¿No? ¿Nos vamos a la piscina? Y luego nos tenemos que buscarlo en un paje. Es super chula. Continuamos, por aquí, ya hemos venido de la piscina. Protein Puffies de chocolate blanco, por aquí la trañemos. Chocolate chips. ¡Oh! ¡Pan Brioche. ¡Letísimo! Y este ya ni os cuento. Si no habéis probado este pan de hamburguesa Brioche, de verdad, tenéis que probarlo. Pasta orgánica y más pasta orgánica. Y aquí tenemos filtros para la brita, para la máquina del agua, que pues pues tiene la máquina del agua y se cambia. Y este es, has enseñado el verde, el verdecito que es como fideos y estos son como arroz y no sé si tiene alguna diferencia entre este y este, creo que no. Ah vale, la forma, la forma, estos son fideos y estos son en formato arroz. Pero estos dos no se diferencian. Pues no lo sé. Magnesio líquido, aceite. Magnesio líquido. Nueces y avena. Y ya, no hay nada más en la caja, ya la caja para la mudanza que pronto cambiamos de casa y se vienen cosas a la ciudad y no sabéis dónde. Pero os va a gustar, os va a gustar un montón. A ver. Vamos a ver. Uuuu. Una de la vegetal, perfecto push-up. Perfecto push-up. Chuchu. Uuuu. Qué chulo. Bueno, pues vamos con la ropita. Aquí viene la ropita, vamos a probar nuestra ropita. Empezamos. Mientras Patry va a cambiarse, aprovecho y enseño la ropita que he pedido yo. De algodón. Que por cierto, estoy viendo que me he cogido la talla M. Y bueno, no me va mal, pero me va bien justita. Está en el límite. Si me hubiese pedido la L creo que va mejor, pero a veces pues yo tampoco sé elegir. Esta que es la M, esta sí va perfecta. Está perfecto. A veces yo tampoco sé cómo acertan, pero esta es la M y siento que me queda fantástica. Esta, esta también es la M y sin embargo esta me ve mejor. Así que la blanca, pues no sé si es que me he equivocado, ¿no? Es la misma, pero no sé, la percepción que tengo yo cuando me veo esta M y la M blanca, es que esta va un poquito más grande. Y aquí. Voilà. Así queda. Simple. Por último, voy a enseñar aquí algo también que me resulta súper cómodo. Y ya pues con esto creo que tengo, pues no sé si son siete, ocho, nueve o diez. Pero me pido siempre estos carrancillos de profil, que la verdad que son súper prácticos. Viene Patri y os enseña lo suyo. ¡Vualá! ¡Vualá! Oye que esto es más chulo, ¿no? Tiene para también meter un relleno, por si lo necesitáis. Y si no, pues el relleno. Yo creo que sí que le pondré un poco y súper chulo. ¡Sí! Al ser negro lo bueno es que se pega con todo. ¡Sí! El top negro me lo he pedido por Sport, que pega con todas las variedades. Y este de aquí, con estos shorts súper chulos. ¿Qué chulo, no? Azul eléctrico. ¡Qué chulo! Ya podemos entrenar. ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios. Ay que se olvidaba lo último. ¿Cómo lo abrimos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah! Lo corté. Así. Así. ¡Tuchón! Colchoneta para los estiramientos. Colchoneta de yoga. ¡Súper importante! Estamos estirando cada mañana y cada noche y pues ya tenemos dos. ¡Wow! Ya tenemos dos. Una y ahora otra. Ya tenemos dos. Ya nos podemos ir a estirar. ¡Sí! Así que... ¡Nada máquinas! Ya sabéis. Estirar por la mañana, por la tarde. Según lo flexible que seáis, pues al final yo soy de pensar que sí. Que existe una clara relación entre la flexibilidad que tienes en tu cuerpo y la flexibilidad que tienes en tu vida. Por tanto, importantísimo. Y deciros también que si no tenéis o no sabéis estirar, en nuestra aplicación vais a encontrar rutinas de estiramiento, además de las de entrenamiento. ¿Qué más decimos? ¡Feliz de todo! Que tienen el cupón PATRIFIT. PATRIFIT y... Málaga Entrena. Málaga Entrena. Para cualquier cosita, ya sabéis. Y ahora, durante estos meses de verano, el cupón SUMMER, con él acumuláis descuentos exclusivos en diferentes... Productos. Así que nada máquinas, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! apan